Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mi es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Estoy esperando que me pase a buscar, si nos vemos No se escapamos, esa es la única que hay Hice una canción y te la quiero dedicar Te regalo amores como Racky Nicky Bajamos del auto, estacionamos mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape, que no se escape, porque voy a casarlo En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su nube se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal